Para mí es un honor presentarles el panel de salud y bienestar de la sexta conferencia colombiana. Este espacio estará enfocado en el tercer objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es un derecho básico y un factor fundamental para lograr una sociedad próspera y sostenible. Por ello, este panel tiene como objetivo dar visibilidad a aquellos proyectos, organizaciones, individuos y comunidades que han estado trabajando en pro de cumplir este objetivo en Colombia. Para todos nosotros es un privilegio contar el día de hoy con la presencia de tres reconocidos líderes en el sector salud de Colombia. Los doctores Gabriel Mesa Nichols, gerente general de la EPS Sura, Juan Luis Castro Córdoba, honorable senador de la República de Colombia y Sandra María Vélez Cuervo, jefe del departamento de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia. Uno se pone a ver los currículos de ustedes y se da cuenta que tienen muchas cosas en común. La primera quizás en una extensa e importante destacada formación académica y trayectoria profesional en distintos sectores que son importantes a la hora de la toma de decisiones en el sector salud. Sin embargo, una de las características que los diferencia actualmente y que a nosotros nos parece muy importante mencionar es que cada uno de ellos está hoy representando, digamos, un sector que es muy importante a la hora de la toma de decisiones en salud. Entonces, digamos que parte del ejercicio de planeación de este panel busca tratar de darle voces a las personas que están en estas organizaciones que se encargan de tomar decisiones en salud. Porque a veces pudiera aparecer o pudiera existir esta concepción errónea que, digamos, la salud de las personas únicamente estuviera en manos de, digamos, de los hospitales. Y muchas veces yo creo que las decisiones más importantes, tal vez de pronto las que más impactan en la salud de las personas, en la salud de las comunidades, muchas veces se toman por fuera de los hospitales. Entonces, es importante, me parece a mí, que hoy podamos escuchar de ustedes tres, desde el sector donde trabajan, en cómo podemos lograr todos estos objetivos que se trazaron para el tercer objetivo de las Naciones Unidas. De esta manera, quisiera comenzar entonces pidiéndole el favor a cada uno de ustedes, que de manera muy breve, se presenten y nos cuenten, uno, cuál es su motivación para desempeñarse en el área que trabajan actualmente. Y segundo, cuál consideran que es el rol que juega el sector que representan en el cumplimiento de este objetivo en Colombia. Entonces, quisiera que, por favor, Gabriel Mesa, si pudiera empezar, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué hay que hacer? Ya. Muy bien. Cuando dice no está conectado, no sabía decir a yo el micrófono. Pero, no, mucho gusto, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Como el tiempo es corto, pues, siendo muy breves, a mí lo que me motiva estar haciendo lo que hago todos los días es la posibilidad que tenemos de transformar la vida de miles, por no decir millones de personas. Y hablar ahorita con Juan Pablo en el almuerzo, quienes tenemos la responsabilidad de trabajar en organizaciones podemos hacer la diferencia. Pero lo tenemos que hacer a partir de tener una visión y hacer las cosas para que esa visión pase y se realice. Y creo que la empresa hoy cumple un papel muy importante, la empresa privada, como lo que cumplía la iglesia hace 300 años, y creo que las cosas pasan, las grandes transformaciones de las empresas, de los países, perdón, de las naciones, de las sociedades, pasan a partir de las empresas, quienes tienen el conocimiento, la capacidad, los recursos, las conexiones, para precisamente articularse con la universidad y el Estado para que eso suceda. Quisiera entonces, por favor, que el doctor Juan Luis Castro siguiera. Bueno, primero yo quería darle las gracias a los organizadores de este evento, porque he estado aquí toda la semana y he visto que ha sido mucho trabajo y les ha salido todo muy bien, así que muchas felicitaciones por este esfuerzo de invitar a personas que trabajan en diferentes sectores del desarrollo de Colombia y que de una u otra manera tienen la oportunidad de venir aquí. A ver, yo voy a hablar un poquito de quién soy yo y luego les cuento de por qué terminé metido, pues, en este cuento de la salud y de la política. Yo me llamo Juan Luis Castro, yo soy médico de la Bolivariana de Medellín, he vivido, pues, porque todavía no me he ido del todo en Estados Unidos en los últimos 17 años, yo hice mi pregrado en Colombia y me fui en el 2001, me fui para Canadá, donde hice una maestría en la Universidad de McGill, en investigación, en psiquiatría transcultural. Posteriormente me fui para la Universidad de Montesinaí, donde hice una residencia en psiquiatría clínica, de psiquiatría clínica, ahí me fui para la Universidad de Yale, donde hice mi subespecialización en psiquiatría de niños. Posteriormente me fui para la Universidad de Arkansas, trabajé con ellos cuatro o cinco años como profesor asociado, fui el director del programa de telemedicina, también hice investigación con ellos en varios temas, yo fui publicada y luego me metí a hacer una maestría en salud pública y finanzas en la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte. La verdad, yo jamás, de los jamás pensé en meterme en hacer política, o sea, lo último que yo, pues, yo soy hijo de una persona que fue política en Colombia y lo último que yo me imaginé, pues, por todo lo que vivimos como familia, fue yo meterme en hacer política. En el año 2011 me enfermé, me dio una especie de neuropatía y eso fue un proceso muy largo, muy doloroso, de mucho susto. Hay una historia que yo le cuento a la gente y es que en esas, pues, cuando empezaron con todos los síntomas y toda la vaina, me metieron en una máquina de resonancia magnética por una hora y yo en esa hora era pensando, pues, tuve como un recuento de todo lo que había sido la vida mía. Y de ahí me tocaba ir como a una cuadra a recoger el resultado. Hay un libro de Borges que se llama El Aleph y hay un cuento donde hay un personaje que lo condenan a muerte, la Segunda Guerra Mundial. Pues, es un cuento, pero en el momento que dicen, apunten, listos, apunten, el tipo en ese minuto como que hace un viaje de 20 años y a mí me pasó eso porque yo me demoré tres horas en ir a recoger el resultado porque yo sabía que ese resultado de pronto era la vida o la muerte. Pero a lo que voy es que a mí, después de eso, me cambió la vida en la manera en como uno la percibe, ese sentimiento, esa ilusión de la invencibilidad que tiene uno de la muerte, de pensar que va a vivir siempre, se me acabó. Y yo creo que a partir de eso, pues, empecé a repensar qué otras cosas podía hacer uno. Gabriel, como decías tú, ahora de impactar más, de contribuir más de pronto, hacer cosas que generen más impacto. Y la política fue una de esas opciones. Las otras eran irme a trabajar con Médicos Sin Fronteras, irme a rezar un año a la India y me decí por la política. Llevo ocho meses en el Senado de la República, estoy de senador por el Partido de Alianza Verde y, pues, estoy en la Comisión Cuarta, que es la de Presupuestos, una de las comisiones económicas, y me he metido mucho en los temas de salud porque creo que la situación de salud en el país es muy delicada, tiene que ver mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente, porque hay cosas que tenemos que cumplir para poderlo lograr y, pues, yo he estado desde el Congreso de la República tratando de generar los espacios y los cambios necesarios para que estos objetivos se cumplan. Muchas gracias. Sandra. Me colaboran con una corta presentación. Bien, mi nombre es Sandra María Vélez Cuervo, soy médica y cirujana, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, con entrenamiento en perinatología y un diploma en bioética. Viví cinco años en los Estados Unidos porque mi esposo vive en este país. A mi regreso a Colombia, conociendo lo que era ya los Estados Unidos y la academia en este país, llega uno con una expectativa de qué se puede hacer para cambiar y para mejorar. el escenario más fiable para esto y como parte de oportunidad que me había desempeñado desde el 2003 que egresé de especialista, precisamente es lo que se podía hacer desde la educación. Desde ese año estoy dedicada a la docencia y quiero robarme unos pequeños minuticos de esta segunda intervención porque quiero mostrarles qué hemos hecho nosotros desde la academia a la contribución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en la última clasificación de universidades fue clasificada como la mejor facultad de medicina del país y digamos que esto nos crea un momento y es sobre todo porque ha logrado una proyección en investigación y en impacto en el entorno social que finalmente va a lograr es impactar en poder cumplir, digamos, estas metas de estos objetivos de desarrollo sostenible, específicamente lo que hemos trabajado para el cumplimiento del objetivo 3 de bienestar y el de la igualdad de género. Nuestro trabajo se ha enfrentado desde el Departamento de Ginecología en lograr impactar los indicadores de mortalidad materna. Si bien Colombia ha logrado con tres años de retraso cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, todavía pues estamos en miras de poder lograr lo que se plantea de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra área de mayor impacto que es la ciudad de Medellín y de Antioquia por la universidad, por la localización que tiene, pues obviamente va a mostrar unas diferencias importantes que las vamos a ver y a discutir a lo largo de la discusión en el panel. Quiero dejarles esta gráfica sobre todo porque nos va a ilustrar algo de lo que vamos a discutir más adelante y es cómo en la periferia, a pesar de que se ha logrado bastante en la mortalidad materna, todavía estas regiones pintadas en rojo en el mapa siguen teniendo tasas muy altas de mortalidad materna, casi que centrándose en lo que son las zonas fronterizas en Colombia. Una de las estrategias que a través de nuestro grupo de extensión y de investigación que se llaman Hacer Salud Sexual y Reproductiva ha logrado es esto. Es la gráfica amarilla, perdón, verde, pueden ver el comportamiento de Antioquia y en la azul el comportamiento de la mortalidad materna por hemorragia en Medellín. Luego de que nosotros empezáramos a hacer un análisis de la vigilancia epidemiológica, empezamos a diseñar una estrategia conocida con el nombre de Código Rojo, adoptada inclusive en las guías de práctica clínica colombiana desde el 2013. Este esfuerzo logró con capacitación, implementación de protocolo, logró impactar considerablemente, como lo ven en las gráficas, disminuir los números de muerte materna por hemorragia a nivel regional. Pero esto no había sido posible si no se hubieran hecho esfuerzos entonces en capacitación y donde esta estrategia de Código Rojo no se replicara en todo el país o incluso lo que hemos ya logrado con replicarla en México, en Cuba y en Panadá. Estamos a puertas de como departamento cumplir 90 años de existencia, celebramos el 11 y el 12 de abril esos 90 años de existencia del departamento de ginecología y obstetricia en la cual sacamos entonces un nuevo plegable que voy a pedir la autorización de Kilian si se los podemos entregar al auditorio que traje algunas muestras pero donde básicamente mostramos que desde la academia podemos empezar a transformar y a lograr resultados en disminuir indicadores de mortalidad llegando a cumplir las metas de desarrollo sostenible. Este trabajo entonces desde la educación no sería posible si no trabajamos de manera digamos conjunta. estos han sido nuestros aliados a lo largo de estos 15 años de trabajo por lograr impactar cifras de mortalidad materna y perinatal pero como menciono no se lograría un trabajo o unos resultados como los que tenemos hasta el momento sin tener todas estas alianzas. Resalto pues que recientemente somos los socios implementadores de UNFPA para todas las estrategias de reducción de mortalidad materna infantil y perinatal para Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias Sandra. Entonces ahora vamos a proceder con los siguientes cuatro módulos que tenemos preparado el día de hoy. El primero básicamente va a tratar acerca del ODS de salud materno infantil. luego vamos a proceder a hablar de ODS en enfermedades crónicas no transmisibles seguido por cobertura universal y protección financiera y después vamos a cerrar con conclusiones y preguntas para el público. Como va a funcionar es en cada una de estas secciones la vamos a iniciar con una pregunta acerca del objetivo específico y esta pregunta va a estar dirigida a uno de los panelistas en el cual va a tener diez minutos para elaborar su respuesta y complementarla con información adicional con respecto a ese objetivo y habrán cinco minutos adicionales para que los demás panelistas si tienen alguna intervención al respecto la puedan hacer. Entonces vamos a iniciar con el objetivo de desarrollo sostenible que trata bueno los objetivos que tratan acerca de salud materno infantil y entonces yo quisiera iniciar esta conversación digamos retomando un poco lo que nos contaba ahorita Sandra y de pronto para los que estuvimos ayer en la conferencia también lo que decía en Zulma Bejarano acerca de si uno mira en estos momentos cómo está el país en el cumplimiento de tasas de mortalidad materna tasas de mortalidad neonatal tasas de mortalidad infantil si esto fuera una lista de chequeo uno podría colocar el chulito y decir bueno Colombia está muy bien Colombia está cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible en salud materno infantil sin embargo si uno hace un análisis un poco más minucioso y empieza a mirar cómo están estos indicadores en las distintas regiones del país se da cuenta que hay muchas regiones del país especialmente en la periferia que no están cumpliendo estos objetivos y lo que hace esto es mostrarnos uno de los grandes problemas que tenemos en la salud en Colombia que son las brechas regionales entre el centro y la periferia y tal vez uno pudiera hablar de tal vez el fracaso de la descentralización que de alguna manera se ha intentado hacer en temas de salud pública de esta manera entonces yo quisiera preguntarle a Sandra en cuáles estrategias cuáles políticas cuáles programas se deberían priorizar para que cerremos estas brechas y podamos mejorar en estas tasas no solamente a nivel general no en las grandes capitales sino también en el resto del territorio nacional bueno yo voy a empezar hablando acerca de unos condicionantes cuando hacemos un análisis de la mortalidad materna ese análisis de vigilancia epidemiológica que venimos realizando nos encontramos lo mismo incluso en las pequeñas regiones en Antioquia nos pasa lo mismo con las áreas de la periferia tal cual como ustedes lo veían en el mapa pero esos condicionantes es decir cuando hacemos un análisis subdetallado de esas variables hay unos puntos críticos y específicos en el área rural la mortalidad materna es mucho más alta en Colombia que digamos que en las áreas urbanas prácticamente duplica el valor de la razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos la presencia la presencia de población indígena con el limitante o digamos la restricción de la comprensión y el lenguaje tiene una tasa de mortalidad que va por encima de los 250 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos o sea es una cifra realmente exorbitante partiendo de que la tasa de mortalidad materna para 2018 en Colombia estuvo de 42 casi que decir en la población indígena es 6 veces más o incluso casi 8 que el promedio general de Colombia el analfabetismo es otra de las de los condicionantes importantes aportando más o menos una tasa de mortalidad en el grupo de pacientes sin ningún tipo de educación de 138 por 100.000 nacidos vivos entonces cuando uno parte de que estas características específicas hacer un análisis de subregiones o de departamentos nos encontramos que esas condicionantes precisamente están en aquellos sitios donde el acceso a educación acceso a los servicios de salud es un poco más restringido cuando nos encontramos entonces esto encontramos los puntos claves prácticamente donde hay que centrar toda la estrategia para lograr impactar en los resultados de mortalidad materna perinatal e infantil entonces de ahí empieza la creación de políticas algunas de ellas ya trabajadas por el sector público y ahorita el doctor nos complementará al respecto porque Bichada Putumayo Chocó tienen tasas mucho más altas y se han conservado así prácticamente desde la historia pero también donde se ve más impacto de toda esta población mucho más vulnerable aparte de que ahora tenemos digamos un componente migrativo no ajeno para toda la población que incluso es una población mucho más vulnerable por todo el fenómeno de migración que se tienen de otras continentes y de países cercanos una problemática conocida por todos que puede llegar a impactar entonces cuando nos centramos en estos condicionantes entonces tenemos tres puntos básicos de intervención uno la educación pero la educación tiene que ser digamos no en educar para que los médicos atiendan bien las pacientes sino en educar a cada una de las personas a cada una de las de la población de las comunidades de las familias incluso de los niños esto no va a generar un cambio si no empezamos con la educación desde la primaria y la educación tiene que llegar a crear mujeres empoderadas si recuerdan una de las de las diapositivas que les mostraba era la mujer al lado de todo ese proceso de paz de la Habana con un empoderamiento entonces lo que necesitamos son mujeres empoderadas mujeres que hagan valer sus derechos para que una población y una comunidad sea también a su vez respetuosa de derechos la ley estatutaria en salud prácticamente vuelve y reivindica la salud en Colombia como un derecho fundamental pero es imposible hablar de derechos si ninguno o en la población está comprometido realmente con los derechos es decir el ente privado aquí representado pues por el doctor Gabriel todo el sector político todo el sector académico debe estar entonces empoderado precisamente en que todos hablemos el mismo idioma probablemente lo vamos a profundizar más adelante porque inclusive todo el sector comercial mientras todos no estemos hablando el mismo idioma las brechas existirán por y para siempre a veces no podemos eliminar toda la digamos la condición demográfica o la condición geográfica digamos específicamente cuando me refiero a lo demográfico es porque siempre vamos a tener de una u otra manera población migrante pero qué vamos a hacer para asegurarle entonces un adecuado cubrimiento y acceso a esta población entonces viene digamos una pregunta grande e importante para eso por ello entonces otro de los factores para o estrategias es la disminución de lo que tiene que ver con las barreras de acceso a los servicios de salud favoreciendo entonces una implementación de recursos o de vías que permitan que accedan a lo que son servicios de planificación cuidado del control prenatal y atención del parto institucional a veces necesitamos personal para poder atraer a estas comunidades que no hablan nuestro idioma y que no entienden podernos acercar a las poblaciones y el tercer punto digamos específico que tendríamos que impactar sería ya lo habíamos mencionado la calidad de la atención en los servicios de salud esa sí depende digamos mucho ya de la parte universitaria y de lo que nosotros hacemos con todo el personal de salud pero nosotros estamos proyectando un poco más allá hablamos al inicio y vuelvo a tomar esta palabra de empoderamiento de la mujer y de que la mujer se haga mujer familia y comodidad se hagan responsables de estas pues digamos de estas situaciones específicas y para ello también a ellas hay que capacitarlas conocer cada uno de los fenómenos no solamente desde lo científico sino que ellas conozcan también beneficios contraindicaciones importancia y sobre todo lo que van a lograr impactar en la salud de la comunidad finalmente es mucho más fácil educar una familia cuando son sólo dos o tres hijos que cuando son 15 hijos y ninguno tiene ni siquiera la posibilidad de acceder a una educación mínima para culminar vamos de la mano con todo lo que es las estrategias propuestas por Naciones Unidas en la cual entonces ellos proponen reforzamiento de sistemas de salud y a lo cual las políticas colombianas ya se han aproximado con la utilización o con la implementación de las rutas integradas de atención permitiendo entonces una mejor garantía y acceso de todas las pacientes al sistema pero tratándolo desde el punto de vista de intervenciones colectivas e intervenciones individuales y otro punto importante como estrategia ya desde el punto que represento academia y sector público de la alianza que les mencionaba que hicimos con UNFPA en la cual entonces además Colombia se proyecta como un ente de referencia internacional para educación en América Latina y en el Caribe con el fin entonces de lograr procesos de capacitación de adecuación y de implementación de todas estas estrategias para disminuir la mortalidad materna y sobre todo enfocada también a disminuir la tasa de fecundidad sobre todo para embarazos no deseados Muchísimas gracias Gabriel Juan Luis ¿Tiene alguna intervención? La mía muy corta yo creo que la doctora Sandra lo dijo muy claro y desde el punto de vista digamos de la empresa privada o los que estamos responsables de la salud a partir por ejemplo del aseguramiento lo que hemos dicho es que cada muerte materna tiene que ser una tragedia y cada muerte materna tiene que obligarnos a parar y la compañía tiene que detenerse a decir venga ¿qué pasó? entendamos por qué y vamos hasta atrás a decir bueno ¿y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? porque detrás de cada muerte materna hay dos niños que se quedan sin mamá pues familias que se quedan entonces yo creo que eso simplemente es que nos importe y que nos importe este pegado de acciones concretas que nos permitan mejorar bueno yo creo que que hay un tema muy importante que tiene que ver con la lo que es la prevención en temas de salud porque esto es un tema netamente de prevención entre los objetivos que tiene los objetivos de desarrollo sostenible está creo que el cuarto es educación está también la equidad de género está tener acceso a agua agua limpia y menciono esto porque es muy importante tener ese concepto cuando uno habla por ejemplo en salud de un centro de salud o habla de médicos ya no está hablando de promoción y de prevención cuando uno habla de batas y estetoscopios ya está hablando de tratamiento la promoción y la prevención empieza con la educación empieza con tener por ejemplo vidas terciarias adecuadas vidas de comunicación que le permitan a la gente de la ruralidad llegar a los centros de salud a tiempo les doy este ejemplo la carretera de Medellín a Quibdó tiene 250 kilómetros y todavía se demoran 10 12 horas en ese recorrido eso es mucho tiempo entonces muchas veces cuando hay una emergencia las empresas prestadoras de salud tienen que pagar transporte de avión para llevar estos pacientes a los centros de salud pues donde los puedan tratar porque entre otras en el Chocó no hay hospitales eficientes ni que estén funcionando de manera adecuada en este momento entonces cuando uno habla de promoción y de prevención especialmente con los índices de mortalidad materno infantil y a los que son pues académicos saben que eso está muy relacionado los índices de embarazo temprano y de mortalidad materno infantil están muy relacionados con el acceso a educación mientras más educación hay hay menos embarazos y hay menos índices de mortalidad materno infantil entonces esto no es solamente un tema de salud o sea es un tema de país que tiene que ver con otras cosas que hay que hacer en el país para que pues los indicadores mejoren también no es solamente pedirle al sector privado que hagan el trabajo o a los que están en la academia sino unos cambios estructurales que necesita el país para que estos indicadores puedan mejorar muchas gracias de esta manera entonces vamos a proceder a la siguiente sección del panel en la cual en busca en discutir el objetivo específico sobre enfermedades crónicas no transmisibles entonces yo quisiera dirigirle en esta pregunta a Gabriel y digamos empezar con una reflexión en si uno si uno se pone a buscar en digamos cuáles cuáles son las prevalencias de tabaquismo de obesidad en en Colombia y en otros países de la región uno encuentra que en Colombia comparativamente está muy bien en digamos en condiciones como esas y yo creo que en específicamente en el tema del tabaquismo el país ha tenido una transformación positiva en los últimos años producto de muchos esfuerzos por los cuales digamos se han unido creo que muchos sectores y se ha logrado que se baje de una manera importante la prevalencia del tabaquismo sin embargo esto contrasta con digamos en la proyección que se tiene para disminuir en la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles digamos los objetivos de desarrollo sostenible en esta materia busca que se pueda reducir en a un tercio y digamos algunos expertos han comentado que es algo imposible de alcanzar para Colombia que incluso una una meta más razonable sería reducir incluso la mitad del 15% y y entonces la pregunta es ¿por qué es tan difícil en Colombia dadas las condiciones que mencioné al principio ¿por qué es tan difícil que alcancemos esta meta y qué podemos hacer para mejorarlo? Muy bien muchas gracias me ponen la presentación por favor de hecho yo cuando estaba pues digamos en este viaje yo decía ¿qué puedo yo llevar de historia? ¿qué historia les puedo contar? ¿qué valga la pena? pues primero que yo viaje allá a contar ese cuento y segundo que la gente diga oiga creo que es una reflexión importante entonces empiezo con unas reflexiones digamos mucho más de fondo para terminar en el tema concreto de enfermedades no transmisibles esta es la pregunta que nos hacía Juan Pablo ¿por qué es tan difícil alcanzar esa meta? y quise empezar con este subtítulo vida saludable sociedad sostenible mi responsabilidad tu responsabilidad o nuestra responsabilidad y yo creo que de la vida de cada uno depende de la sumatoria cómo es la sociedad cómo es la salud de esa sociedad y cómo cada uno está haciendo cargo y no es solamente digamos enfermedades estamos hablando de salud mental por ejemplo cuando hablamos del conflicto armado y del proceso de paz en el que estamos inmersos de los objetivos pues el tercero pertenece a salud son universales transformadores ambiciosos y orientados a la acción eso nos tiene que conectar qué vamos a hacer nosotros como sociedad para ser responsables para hacernos cargo y voy a hablar rápido porque tengo mucha información que les quiero traer en esta diapositiva vemos en mil ochocientos en mil ochocientos cincuenta en el año dos mil doce cómo era la longevidad en los distintos países la expectativa de vida Colombia si apareciera en esta gráfica estaría más o menos por la mitad entonces vemos que tenemos hoy el regalo de la longevidad que es un reto para la especie humana qué vamos a hacer con las personas que ya no van a vivir setenta años sino noventa años cómo se van a pensionar cómo va a ser la salud y ya de manera individual les hago esta reflexión cada persona que vive setenta y cuatro años que la expectativa de vida en Colombia tiene veintisiete mil amaneceres y atardeceres qué estamos haciendo para que valgan la pena qué estaba haciendo yo con cada uno de esos que es un regalo único e intransferible y entonces miren cómo ha digamos evolucionado la historia que nos ha tocado vivir desde mil cuatrocientos cincuenta que fue digamos el gran despertar de la humanidad pienso yo con la imprenta con el telescopio el teléfono el automóvil la radio el avión la luna las redes sociales hasta el dos mil dieciséis cuando se termina el proyecto genoma humano pero más importante que esos descubrimientos realmente es entender que esos conceptos son muy profundos y nos transforman la manera en que miramos la vida el mundo la historia nuestra realidad cuando aparecen los microbios en 1776 con Lee Benchok y demás entendemos que la gente no se muere porque los dioses lo maldigan sino porque le dio una infección y los microbios lo mataron o cuando empieza a aparecer la estructura atómica o el darwinismo o la relatividad o la penicilina o la herencia el ADN cuando cae el muro de Berlín cambian digamos la esperanza en el mundo la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial pero todo esto nos tiene que llevar precisamente a tener un estado de conciencia distinto un estado de conciencia diferente que nos acarrea unas responsabilidades diferentes entonces digamos el primer planteamiento que yo les hago es vivimos en una época distinta una época diferente que quizás necesita una ética individual y colectiva diferente y esa ética individual y colectiva solamente la vamos a construir nosotros y cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles tiene que ver con la ética de cómo nos estamos comportando tanto como personas como empresas como sociedades y como países entonces Ben Newton dijo si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes y yo creo que es importante también entender que donde estamos hoy es porque la humanidad digamos ha vivido y ha sufrido unos cambios importantísimos estamos parados encima de todas las muestras todos los muertos que existen porque realmente es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy y ese conocimiento nos libera pero nos genera unas responsabilidades nuevas y diferentes de las cuales nos tenemos que hacer cargo entonces miren aquí de un libro de Steven Pinker reciente que se llama en defensa de la ilustración Enlightenment Now pues en inglés que muestra como la educación básica ha cambiado del año 1820 al año 2010 que nos hace pensar que tenemos esperanza de que hoy por lo menos todo el mundo está mucho más con algunos rezagos como pueden ver el África subsahariana pero con cambios importantes también y con un delta muy pronunciado y vemos esta visión del siglo del año 2000 hecha en 1900 1903 como los libros los metían en una máquina que molía y le llegaban a la gente esos son los audiolibros estamos hablando de eso en el almuerzo eso es audible los que no tienen audible ya Juan Carlos Salinas que trabaja conmigo está cansado de oírme el cuento me estoy leyendo un libro a la semana solamente en el transporte de mi casa al trabajo y haciendo ejercicio antes me demoraba tres meses en leerme un libro es absolutamente poderoso el libro de Steven Pinker es un libro así de gordo en una semana lo pueden leer entonces les dejo esa inquietud pero miren también como veíamos por ejemplo el Kindle en 1930 miren lo que le dice el Kindle hoy y miren por ejemplo como era el futuro de los teléfonos portátiles en 1930 y si miramos pues FaceTime empieza en el año 2010 entonces todo esto pues no es para otra cosa distinta decir tenemos una responsabilidad distinta porque tenemos una tecnología distinta y eso nos tiene que servir para entender nuestro papel como individuos como empresas como sociedades para cambiar nuestro futuro no para otra cosa distinta miren esta gráfica también de Steven Pinker el costo de la luz miren el año 1300 cuánto valía la luz 40 mil libras esterlinas o sea solamente los reyes podían tener luz porque era a partir de aceite si se acuerdan de ballena por allá 1700 miren hoy lo que habla la luz esto es importante porque esto nos permite estudiar esto nos permite leer esto permitió que el conocimiento se democratizara de una manera que nunca había pasado vemos también como los cambios tecnológicos suceden a una velocidad cada vez más más rápida mientras que los cambios sociales, económicos y políticos son mucho más lentos esta otra gráfica muestra que el cambio en los últimos 200 años en los últimos 100 años es comparable al cambio de los primeros 20 mil años de la humanidad entonces qué momento estamos viviendo nosotros qué oportunidades tenemos que no estamos viendo cómo nos hemos que comportar miren esta gráfica que muestra básicamente cómo cambia el tiempo en la gráfica de la izquierda cómo cambia el tiempo de las actividades digamos de la casa a partir de tener digamos horno aspiradora etcétera y cómo aumenta el tiempo libre entonces tenemos más tiempo y al final les voy a hacer un resumen tenemos más tiempo tenemos más conocimiento tenemos más dinero miren el producto interno bruto mundial cómo se dispara pues a partir de principios de 1900 y cómo la pobreza extrema va cayendo también a pesar de todo lo que oímos del mundo a pesar de todo lo que oímos de Trump por ejemplo pero realmente la pobreza extrema está cayendo como especie humana y aquí para ir entrando en materia en los cinco minutos que me quedan ahí Kilian me está monitoreando entonces vemos que y esto es muy importante vemos que el 50% de los desenlaces en salud se ven a comportamientos el 50% de la mitad se ve a cómo nos comportamos cómo estamos comiendo cómo estamos durmiendo cómo estamos haciendo ejercicio el 20% ambiente el 20% genética y solamente el 10% de los resultados en salud se deben a tener acceso al médico mientras que las sociedades modernas Colombia y Estados Unidos se gastan 96% de los recursos en garantizar acceso al médico y 4% en el otro 90% y acuérdense que comportamientos medio ambiente y genética están entrelazados la gráfica de la derecha muestra de Kaiser Permanente cómo crecen las primas de salud y cómo crecen los salarios esto simplemente muestra que va a ser inasegurable la salud si seguimos como vamos o sea que no vamos a poder y que todo depende en gran parte de cambiar esos hábitos que están abajo cigarrillo alcohol y tabaco en la gráfica de la derecha vemos que 10% de los pacientes se gastan el 70% de los recursos 5 el 60 1 el 35 principalmente a partir de estas enfermedades diabetes insuficiencia cardíaca enfermedad coronaria asma y depresión donde la mayoría de los resultados más del 80% dependen del autocuidado dependen de ser capaz que cada uno se haga responsable porque solamente estando con el médico 20 minutos una vez a la semana no me puede cambiar mientras que yo estoy conmigo 24 horas al día 7 días a la semana entonces empezamos digamos un segundo concepto es la autorresponsabilidad que tiene que estar inmersa en los sistemas de salud porque no hay otro camino diferente entonces una pregunta ¿cómo te estás alimentando? entonces todo el mundo dice no bien pero fuera de bien ¿cuál es la respuesta? ¿cierto? ¿y qué estás poniendo en tu cuerpo? ¿en qué cantidad? ¿estás haciendo la alimentación acto consciente? ¿estás escuchando tu cuerpo? y en el libro por ejemplo en uno de los libros de Harari creo que son modeos él dice que antes los seres humanos hace 20 mil años caminaban por el bosque iban recogiendo comida y se la comían muy despacio porque no sabían si ese hongo que se iban a comer era venenoso hoy pues uno va pues aquí se llama Star Market ¿cómo se llama el de? si uno va al mercado ¿cierto? y compra comida y se siente a ver televisión y a comer y la alimentación deja de ser un acto consciente y se vuelve casi que un acto rutinario primer punto ¿cómo hacemos para que la alimentación sea realmente un acto consciente? esto lo dijo Hipócrates hace 2.500 años que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento entonces miren esta diapositiva muestra cómo éramos en el año 2001 cómo somos en el año 2017 quién se ha engordado quién se ha enflaquecido pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana nuestras actividades del día a día cómo nos estamos cuidando cómo estamos cuidando nuestro entorno nuestra familia cómo estamos mercando nos está llevando donde queremos estar y miren esta gráfica que es muy interesante miren cómo se ve el índice de masa corporal pues en azul es menos de 10% más de 30 es digamos en rojo y miren cómo va cambiando el tiempo en 1988 1990 91 93 94 entonces uno ahí casi que podría terminar esta charla y decir bueno qué vamos a hacer pero no vamos a terminar ahí entonces miren calorías por persona antes los reyes eran los que tenían acceso al contenido calórico para ser gordo hoy realmente la gente que tiene conocimiento y eso se grafica acá son calorías por persona como en el tiempo han cambiado el acceso a las calorías esta pregunta es importante es ético comer más de lo que necesitas ya vuelvo allá pero miren esta diapositiva deberíamos pensar en endeudarnos menos consumir menos y de manera más eficiente tenemos un planeta de gordos antes los ricos eran gordos no tenían el conocimiento y los pobres eran flacos no tenían comida hoy los ricos tienen ese conocimiento y son flacos y los pobres son gordos no tienen el conocimiento hoy quien tiene acceso a la información a la capacidad de hacer ejercicio a la disciplina a la educación es quien es capaz de tener un estilo de vida y cómo hacemos para que toda la sociedad tenga acceso a eso entonces cuando hago esta pregunta cuando comemos más de lo que necesitamos y lo voy a pegar de este contexto la responsabilidad social de los consumidores comprar es siempre un acto moral y no solo económico dice el Papa Francisco en el cíclica laudato sí eso pues en Estados Unidos es casi que una herejía pero realmente estamos comprando lo que realmente necesitamos incluye la comida y miren que como especie nos estamos gastando 1.7 tierras por año es decir lo que la tierra se demora un año en regenerar nos lo estamos gastando el año pasado agosto primero eso que quiere decir que cuando comemos más de lo que necesitamos estamos comiendo estamos gastando los recursos que no son míos y que de una vez estoy afectando la salud que tampoco es mía porque la tiene que pagar la sociedad y cuando como compañía aseguradora dos minutos más Kilian como compañía aseguradora decimos cómo vamos a observar el entorno que está cambiando sabemos que hay tres fuerzas que son las que determinan todo lo que pasa las megatendencias en las que estamos hoy inmersos que son sociedad medio ambiente y tecnología y unas megatendencias como la globalización o la hiperconectividad que están afectadas por las tendencias del consumidor vida fluida vida en equilibrio vida fácil y todo eso tenemos que ir cruzándolo porque si no no vamos a entender como les decía ahorita los cambios son tan rápidos que no vamos a ser capaces de entenderlo Niels Bohr un premio Nobel de física en 1922 dijo hace 100 años es muy difícil hacer predicciones especialmente sobre el futuro entonces hoy vivimos más sabemos más tenemos más tecnología tenemos más tiempo tenemos más dinero no entendemos el futuro igual que siempre consumimos más de lo que deberíamos comemos mucho más de lo que necesitamos sabemos sabemos pero no hacemos es decir no cambiamos pero sabemos que lo deberíamos hacer tenemos posibilidades increíbles pero necesitamos desarrollar capacidades tanto en las personas como en las organizaciones como en la sociedad y necesitamos entender la autonomía y la libertad como una interdependencia que parte de esas capacidades de cuidarme para poder comer lo que debo comer para que las enfermedades crónicas no transmisibles sean controladas y ahí es donde gobierna empresa y universidad pues juegan un papel fundamental y un rol que es trascendental nosotros en EPS Sura sabemos que deberíamos por prevalencia tener 74 mil pacientes diabéticos hemos encontrado 55 mil hay 19 mil personas afiliadas que no saben que son diabéticos y que tenemos que buscarlos en hipertensión nos falta encontrar 215 mil esos son datos muy buenos comparados con los países digamos desarrollados pero es nuestra responsabilidad de buscarlos activamente de ayudarles a entender su estado de salud y poderles acompañar y aquí pues para deprimirnos un poquito pues miren este libro que habla de como por intereses de las compañías farmacéuticas van cambiando los estándares de medición y de normalidad este último por ejemplo dice que como cambiaron los niveles de hipertensión más de casi la mitad de los estadounidenses serían hipertensos ahí lo grave cuando leen ese libro dicen por ejemplo cuando se creó el término prediabetes se creó un mercado instantáneo de 52 millones de nuevos consumidores de medicamentos entonces también como médico nos toca decir bueno que es razonable y que no es razonable y aquí le estoy haciendo un favor diciéndole tiene que tomar este medicamento de por vida entonces quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad esto lo dice Raj si soy el capitalismo consciente esto pues seguramente conecta a muchos pero realmente creo que esto nos conecta más con vidas llenas de sentido pero aquí digamos el regalo es que la oportunidad para nosotros es que la salud es un aspecto verdaderamente emocionante de nuestra aventura como especie entonces en este libro de abundancia Peter Diamandis dice lo que me da confianza en el futuro es el hecho de que ahora tenemos más poder como individuos para asumir los grandes desafíos del planeta estoy seguro que lo podemos hacer termino con esta frase nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros esto lo dice Jonas Salk que fue el médico que lideró el equipo que descubrió la vacuna contra la polio cuando a él lo entrevistan en televisión en 1955 y le dicen usted es el dueño de la patente él dice el sol no se puede patentar esto es de la humanidad cuántos niños hubieran quedado parapléjicos si él insiste en ser el dueño de la patente y finalmente lo renunció a 7 billones de dólares si 7 billones de dólares por no ser el dueño de la patente pero la humanidad cambió muchas gracias muchas gracias Gabriel Sandra comentario yo quiero complementar y sobre todo resaltar algo muy importante que el doctor Gabriel menciona dentro de su conferencia y es cuando menciona gobierno empresa y universidad yo le adicionaría a la escuela porque la educación y sobre todo todos estos estilos de vida saludable se tienen que enseñar desde la niñez que está pasando con nuestros niños que preferimos darle unos chicken nuggets con fries que una ensalada un brócoli y eso es lo que ellos están aprendiendo desde niños cambiar los estilos de vida saludable es una tarea muy difícil entonces tenemos que empezar casi desde la lactancia materna como decimos nosotros entonces yo le adicionaría a la escuela porque también en la escuela hay que atender entonces aparte de las cosas la escuela y la casa aparte de de esa digamos de esos estilos de vida saludable también tienen que aprender cuáles son los estilos de riesgo y esos estilos se tienen que aprender desde toda su etapa de formación voy a resaltar algo acá con respecto a lo de sexualidad y es un trabajo que estamos haciendo en las escuelas de Medellín precisamente porque el embarazo adolescente no se evita colocándoles un implante a las chicas cuando cumplen 14 años sino enseñándole verdaderamente los riesgos de un embarazo adolescente ahora con un implante puedo mejorar los resultados en embarazo pero y las enfermedades de transmisión sexual el uso de psicoactivos de cigarrillo que era uno de los temas que trabajaba y lo que va a crear esa cronicidad hay que aprenderlo desde antes y es todo lo de los riesgos las cajetillas de cigarrillo en Colombia y en muchas partes en el mundo traen una calavera pintada a mí me sorprende precisamente porque es como si en su en su marketing en su publicidad se estuviese haciendo de entrada un digamos una publicidad negativa sin embargo eso no frena la venta de cigarrillo en el mundo porque es más allá es trascender y es educar y casi que es concientizar e introyectar desde digamos desde un estilo de vida con el que se crece para poder llegar entonces a alcanzar longevidades sanas y rescato entonces una palabra clave que nos queda de digamos de que una de las estrategias y herramientas principales para poder lograr disminuir y cumplir ese 15% que se proyectan para disminuir la tasa de tabaquismo y de obesidad es el autocuidado y la autorresponsabilidad de pronto creo que vamos a discutir un poquitico más adelante todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica entonces de pronto dejamos ese pedacito para el final pero es algo muy importante si la salud es un derecho como lo menciona la ley estatutaria no podemos dejar entonces que la casa farmacéutica domine cuáles son los criterios para la enfermedad porque detrás de ellos siempre va a haber entonces un interés económico muchas gracias Juan Luis bueno yo creo que hay una hay algo muy importante en esto yo les quiero contar que nosotros propusimos en la legislatura pasada presentamos cuatro proyectos de ley uno era para generar el tema de los impuestos saludables el impuesto a las comidas con alto contenido de azúcar precisamente por el tema de la obesidad el otro era el tema del impuesto al plástico por la contaminación pues en fin la contaminación que está produciendo el plástico el otro era el tema de aumentar el impuesto al tabaco pues precisamente porque es algo que ya es obvio la ciencia lo ha demostrado es la evidencia que existe con respecto a este tipo de temas es de sobra y hay una pregunta que yo me he estado haciendo en este ejercicio nuevo pues de estar en el Congreso de la República y es cómo hacer para que estos mensajes les llegue a la gente por ejemplo el conocimiento de una u otra manera sea más digerible que la gente lo pueda aplicar prácticamente en sus vidas e incluso con las personas con las cuales comparto yo el Congreso cómo hacer para que ellos también entiendan que estas cosas de las que uno habla pues les pueden afectar a ellos y yo creo que hay un dilema entre la academia y la política o entre la ciencia y lo práctico de cómo hacer para que todos estos estudios o estos datos de investigación se vuelvan en algo práctico en algo que la gente lo pueda utilizar o que esa información sea digerible porque ese ha sido el gran reto para mí era obvio por ejemplo cuando yo presenté el proyecto de ley del impuesto a las bebidas azucaradas que debía pasar porque la evidencia pues es tan grande que es como la del cigarrillo que ya es casi que una estupidez ir discutiendo sobre ese tema lo mismo el impuesto al cigarrillo me parecía que era obvio que había que subirlo y no solamente a ver no solamente es poner un impuesto por poner un impuesto es poner un impuesto porque se va a ahorrar dinero que va a ir directamente al sistema general de seguridad social en salud para tratar a esas personas que posteriormente lo que yo le digo a la gente no fúmese su cigarrillo pero vaya vamos ahorrando de una vez para que cuando le dé cáncer pues el sistema pueda asumir el costo de su tratamiento lo mismo a la gente cómase sus kilos de azúcar pero entonces vamos ahorrando de una vez para que cuando le dé diabetes o enfermedad renal o cáncer pues el sistema tenga los recursos para tratar su enfermedad y así sucesivamente y estas propuestas ninguna pasó entonces yo pues yo si asumo que la culpa de lo que pasa siempre es mía yo pues ponerme a decir que es que es fulanito yo creo que de pronto por haber estado tanto tiempo en estos medios uno no es capaz de trasladar la información de manera correcta y que la gente lo entienda pero a lo que voy es que yo creo que ese es el gran reto ese es el gran reto que tiene la academia que tiene la información y es de llegarle de manera práctica a la gente al ciudadano de a pie para que pueda utilizar esta información y la pueda aplicar en sus vidas cotidianas porque yo creo que la información está pero la gente no pues a la gente no le llega la información y cuando le llega pues no la no la percibe no se la apropia y no la utiliza muchas gracias Juan Luis pasamos entonces a la siguiente sección del panel la cual busca discutir acerca de la cobertura universal y la protección financiera y entonces quisiera empezar esta discusión resaltando que tal vez estos dos puntos podrían ser en uno de los de los puntos más fuertes que tiene el sistema de salud en Colombia digamos si nos vamos al tema de cobertura específicamente los niveles de cobertura en salud en Colombia son cercanos al 100% y digamos los niveles de protección financiera también que se refiere específicamente al gasto de bolsillo y retomando un poco digamos lo que lo que nombraba ayer el presidente Santos en su presentación que prácticamente esto digamos los niveles del gasto de bolsillo ya son comparables con los de países europeos en Australia o Canadá entonces creo que más que un reto para el sistema de salud colombiano se vuelve en una obligación de cómo vamos a proteger digamos esto que hemos logrado en el camino tal vez digamos de las de las principales amenazas que tiene digamos estos temas en particulares uno la presión demográfica digamos esta transición que estamos teniendo y segundo es el incremento en el precio de los medicamentos entonces qué debe hacer Colombia para hacerle frente a estas amenazas y seguir garantizando una cobertura universal que además no sea solamente una cobertura universal de carnet sino que también eso se traslade a acceso efectivo a la salud y cómo podemos seguir digamos continuando manteniendo un gasto de bolsillo bajo para los usuarios del sistema y entonces Juan Luis por favor bueno a ver yo creo que antes de hay que dar unos antecedentes antes de poder responder esta pregunta de manera adecuada cuando uno habla de asegurar Colombia tiene algo excepcional algo que la ley 100 que se estableció en 1993 tiene que ser excepcional y es que en papel todos los colombianos sean amarillos azules rojos liberales conservadores verdes lo que sea tienen tienen acceso al sistema de seguridad social en salud o sea todos los colombianos son iguales ante el sistema de seguridad social en salud y eso es eso es algo espléndido y eso es algo que ocurre solamente en Colombia entonces en papel en papel y pues entre otras el único que ha hecho un debate en salud era hasta el momento en el Congreso de la República que se logró un pacto con el gobierno a raíz de ese debate pues fui yo el año pasado y lo que yo le dije al país fue que en papel eso es eso no lo tenemos sino nosotros los colombianos entonces ¿cómo garantizar que eso siga ocurriendo? y por eso tengo que contar este antecedente lo primero nosotros tenemos una situación financiera bastante complicada la ley de financiamiento que se presentó el año pasado no garantiza de ninguna manera pues que se van a alcanzar a recoger todos los tributos necesarios para que el país funcione de manera adecuada esto lo dijo Bloomberg lo dijo Moody's lo dijo Economist ahora a principio de año el país tiene unos retos fiscales que ponen pues mucha presión sobre todas las obligaciones que se deben cumplir y por qué estoy mencionando esto porque cuando hablamos de sostenibilidad de poder sostener a futuro en la cobertura del 100% y un gasto de bolsillo bajo pues tenemos que hablar de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en salud y esto que implica implica pues que tengamos los recursos necesarios para poder seguir pagando estos beneficios entonces con esa presión que tenemos hay unos retos que tiene el país que son los siguientes lo primero nosotros estamos experimentando el segundo cambio demográfico como lo llaman los epidemiólogos y es que nuestras ratas de nacidos ¿cómo se dice eso? adecuadamente para explicarme bien razones razones de nacidos ¿números de nacidos vivos o razones? el número de recién nacidos vivos nuevos la tasa la tasa de natalidad disminuyó digámoslo así mejor la tasa de natalidad disminuyó enormemente y nuestra nuestra población se ha envejecido y eso cambió de manera drástica el panorama de enfermedades que enfrenta el país entonces las enfermedades que enfrentamos ahora son precisamente las enfermedades crónicas no transmisibles diabetes enfermedades del riñón cáncer enfermedades respiratorias crónicas en fin son enfermedades que tienen que ver mucho con el avance pues de con la edad con el envejecimiento entonces cómo enfrentar cómo hacer para que el país pueda enfrentar estos retos hay tres cosas que debe hacer el país lo primero mejorar la eficiencia de los recursos en salud la utilización de los recursos y mejorar el recaudo lo segundo que para mí es el más importante de estos tres yo los estoy mencionando pero no quiere decir que hay uno que sea más importante que el otro hay que hacer un plan nacional de promoción y prevención en salud que a gran escala los teóricos del país hablan de que hay que implementar el maíz que es el modelo de atención integral en salud que está bien pero eso no es la respuesta a todo porque hay otras cosas que tienen que ver con salud pública y que el maíz no los haría y lo tercero hay otra serie de temas aledaños la judicialización que hay en el sistema si bien es cierto que la ley estatutaria hizo muchos cambios también pero hizo mucha presión judicial sobre el sistema la corrupción que hay en el sistema hay que combatirla y la integración de los servicios entonces déjenme empezar por mejorar la eficiencia cómo mejorar la eficiencia del sistema y cómo aumentar el recaudo entonces uno de los problemas que tiene el país tiene que ver con la evasión en Colombia hay dos tipos de usuarios del sistema los que están en el CISBEN que son el subterráneo subsidiado y los que están en el contributivo que es la gente que aporta con sus impuestos para los servicios de salud entonces uno de los de lo que han mostrado los estudios es que la gente que está en el CISBEN hay gente que está ahí y que no debería estar allí porque tienen acceso a recursos y que entonces deberían pagar que hay una especie de mala clasificación y que esto pues genera que se pierda plata para recaudar los segundos son los que tienen que ver con los rentistas de capital y son básicamente los trabajadores independientes entonces la unidad de pagos y pensiones del país es un estudio donde básicamente hay gente que declara hace su declaración bajo una ganancia menor a la que realmente gana y pues también se pierde la posibilidad de recaudar dineros para el sistema ahí que agregaría yo pues que esta gente dijo que posiblemente si esto se hiciera mejor y en esto está trabajando el actual gobierno se podrían recaudar 2.7 billones de pesos anuales ¿qué le agregaría yo a esto? que también hay que establecer impuestos que ayuden a aumentar el recaudo por ejemplo los impuestos saludables el impuesto al azúcar el impuesto al cigarrillo el impuesto al plástico o sea estos son impuestos solamente con el impuesto al cigarrillo al azúcar se podrían recoger alrededor de 1.5 a 2 billones de pesos anuales y que irían directamente pues a subsanar y al sistema para tratar estas enfermedades que se desarrollan relacionadas con fumar y con consumir en exceso azúcar o con tener obesidad por ejemplo el segundo tema sería el de un modelo de promoción y prevención en salud ¿por qué para mí es el más importante? porque este es un modelo que si se establece desde ahora primero no dependería de los gobiernos de turno o sea se tienen que establecer políticas a largo plazo que cada gobierno las vaya siguiendo así como los objetivos de desarrollo sostenible y que de una u otra manera es el que le ofrece al país la mayor posibilidad de retorno por peso invertido ¿qué quiere decir eso? nosotros cuando yo les decía ahora que el modelo de atención integral en salud es importante sí pero hay actividades de promoción y prevención que son más importantes por ejemplo tener acueducto de alcantarillado ahorita estaban hablando de que las ratas de mortalidad infertil en el Chocó son muy muy altas y eso tiene que ver precisamente con por ejemplo no tener acueducto de alcantarillado con la paradoja de que el Chocó es el departamento con más pluralidad en el mundo donde más agua hay y no tienen acueducto de alcantarillado o sea hay unas cosas que ocurren en Colombia que yo siempre digo que la realidad supera la ficción entonces eso hay que cambiarlo o sea son cosas que ya no dependen de tener un modelo antegrado de atención en salud que dependen de tener acueducto de alcantarillado depende de tener vías pavimentadas depende de tener buena educación la gente que menos acceso a educación superior tiene en el país vive precisamente en el Pacífico colombiano en la Guajira en la Amazonía en los extremos del país si ustedes miran el norte el sur el oriente y el occidente son los donde están los indicadores más pobres de salud del país en la periferia en la ruralidad del país y para cambiar eso pues hay que cambiar hay unas condiciones que no solamente tienen que ver con un modelo de atención integral sino que tienen que ver con temas estructurales de desarrollo del país entonces un modelo de promoción y prevención en salud que le permite articularse al sistema esa es la otra dificultad que tenemos nosotros tenemos 32 departamentos y Bogotá y lo que uno nota es que los entes municipales hacen programas de promoción y prevención que están desarticuladas entonces esto hay que centralizarlo en las redes de atención integral hay que integrarlas y esto no se puede hacer dejarlo a la buena voluntad de las personas tiene que haber un ente rector tiene que haber un ente que dirija todas estas políticas porque si no va a ser muy complicado hacer que el país marche en una sola dirección por eso es que yo creo que hay que establecer goles metas a largo plazo metas a largo plazo cosa que pues sea que sea el gobierno que llegue se sigan esas metas y se puedan cumplir con estos objetivos ¿cómo proteger el gasto de bolsillo? bueno aquí hay dos estudios importantes que yo les quería mencionar uno es el de la Comisión Europea de Centros Económicos de Prisguara que se publicó en el 2010 y precisamente habla del gasto en los países de la OCDE nosotros acabamos de ser miembros de países de la OCDE hace el año pasado lo hicimos votamos en el Congreso para que lo fuéramos y es ser miembro de este club si lo quieren llamar así es cumplir con ciertos estándares de desarrollo y lo que dicen los países de la OCDE es que el gasto en salud se va a aumentar un 20% a futuro y la gran presión precisamente está en los nuevos medicamentos las nuevas tecnologías y en la presión demográfica el cambio demográfico ahora cuando uno mira otro estudio que se hizo por el Logs for Review de Economía de Wasphal que creo que se llama Midiendo Progreso Measuring Progress Towards Cubrimiento Universal lo que ellos dicen básicamente es lo siguiente que es importante cuando uno invierte en salud pública si hicieron inclusive ya proyecciones en Latinoamérica si se invirtiera en salud pública dos minutos y termino si se invirtiera en salud pública ¿qué es lo que hace la salud pública básicamente? no es que vayamos a vivir pues probablemente uno incremente la vida lo que aumenta realmente es la calidad de vida los años de vida saludable aumentan proporcionalmente entonces una persona en lugar de que le dé diabetes a los 50 años le da los 60 son 10 años sin insulina sin metformina sin enfermedad renal sin enfermedad ocular sin un montón de complicaciones que se ahorra el sistema y de una u otra manera ese ahorro le podría permitir al país según las proyecciones asumir los costos que se van a generar por la presión tecnológica y el cambio demográfico o sea que un programa de promoción y prevención en salud adecuado le permitiría al país sin hacer ninguna otra modificación asumir los costos por la presión tecnológica y el cambio demográfico entonces por eso yo insisto que lo he hecho desde el congreso en muchas ocasiones que el país necesita de urgencia hacer un programa o sea desarrollar una política para articular todos estos programas de promoción y prevención en salud para que nosotros podamos absorber a futuro todos estos costos que nos está trayendo la presión tecnológica y los cambios demográficos hay otras cosas que pues no las puedo no las voy a mencionar todas aquí por el tiempo pero que creo que al menos por encimita la ley estatutaria trajo cosas muy buenas primero fue que los precios de medicamentos en Colombia eran los más caros en América Latina con la ley estatutaria quedaron a nivel promedio en Latinoamérica pero trajo unas presiones judiciales o sea aumentó la presión judicial sobre el sistema de salud porque pues ustedes saben que en Colombia por una demanda muchas veces la gente puede tener acceso a servicios y lo que se sabe por los estudios que se han hecho es que el año pasado se gastaron tres billones de pesos en medicamentos que están en el no post con medicamentos que están en el no post y con procedimientos que no están incluidos en el plano obligatorio de salud que quiero decir con esto para ir terminando y es básicamente lo siguiente los medicamentos que se le den a los colombianos tienen que tener un valor agregado o sea uno tiene que medir cuál es el valor realmente de por ejemplo hacer una terapia o utilizar un medicamento si ese medicamento realmente va a mejorar la expectativa de vida o no porque muchas de estas nuevas tecnologías realmente no lo hacen entonces se hacen unos gastos inmensos de dinero y son como medicamentos pues que no realmente aumentan la calidad ni la expectativa de vida en los medicamentos se gasta el 25% del presupuesto de salud de los países específicamente de Colombia y de ese 25% el 60 al 80% son medicamentos de marca y eso pues es lo que genera gran presión sobre el sistema entonces una recomendación que también hace este estudio de la Universidad de Oxford de la Escuela de Política Económica de la Universidad de Oxford es que en Colombia hay que desarrollar una cuota de pago a los medicamentos que no estén incluidos en el plano obligatorio de salud y que pues las personas tengan o sea los que puedan pagar cuota moderadora la deben pagar básicamente lo que dice la Universidad de Oxford porque es que en este momento no lo hacen y hay una presión sobre el sistema tú lo puedes decir Gabriel o sea hay una presión de hecho yo llamé un debate pasado mañana al Congreso porque hay mucha presión sobre el sistema y si esto no se soluciona pues va a traer consecuencias catastróficas y entonces es algo que tenemos que mirar cómo se soluciona yo voy a dejar aquí y pues me imagino que ahorita ya tendremos otras más preguntas y más tiempo para hablar muchas gracias muchas gracias Juan Luis y rápidamente si Gabriel quiere agregar algo si muy cortico yo quiero que levanten la mano los que están de acuerdo con la siguiente aseveración la salud es un derecho no es un negocio perfecto yo empiezo con eso cuando estoy hablando con estudiantes por ejemplo de economía entonces le digo perfecto o de medicina entonces le digo muy bien doctor me parece muy bien pero yo le hago una pregunta usted está estudiando medicina usted va a terminar y usted espera que le paguen un salario no pues si claro es que es un esfuerzo muy grande o sea pues usted la salud va a ser un negocio no no pero cómo va a decir eso doctor vas a vivir de la salud cierto no si está bien doctor bueno y quién te va a pagar me va a pagar un hospital y ese hospital pues tiene que tener una actividad económica para que realmente te pueda pagar y no se quiebre o sea la salud tiene que ser un negocio para el hospital bueno si doctor bueno y al hospital quién le va a pagar le va a pagar una EPS entonces la misma ecuación y a la EPS le va a pagar el Estado entonces simplemente eso es un sofisma de extracción porque la salud es un derecho pero la salud tiene que tener una actividad económica sustentable por detrás que la haga responsable y sostenible porque si no no es un derecho para ninguno para ser un derecho sustentable tiene que ser responsable como se administra económicamente entonces los recursos son limitados cuál es la función del Estado es entregarle bienestar a las personas garantizar que tengan las vidas más plenas que puedan vivir ahora me gustó en la charla de la mañana que el restablecimiento o la reparación es devolverle el equilibrio y la armonía a quienes han sufrido y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Estado también ser capaz de entregar bienestar y cómo lo hace garantizando que esos recursos se utilicen de la forma más costo efectiva para entregarle la mayor posibilidad de bienestar al mayor número de personas entendiendo las presiones tecnológicas que existen pero es donde el Estado tiene que ser técnico como decía Alejandro Gaviria la dictadura de las tecnocracias tiene que ser absolutamente técnico basado en hechos y datos conocimiento que se pueda replicar muchas gracias Gabriel Sandra bien yo voy a resaltar dos cosas importantes y es que la salud si tiene que tener y buscar ser autosostenible precisamente estamos hablando de una población que no tiene posibilidad de hacer un pago o una contribución al sistema entonces si tiene que digamos buscarse estos recursos para poder ser sostenible el segundo punto que quiero resaltar que mencionaba el doctor Juan Luis es la articulación de todo lo que son las políticas de atención integral en salud los modelos de atención integral en salud y ahora las rutas integradas de atención en salud es una articulación porque en los últimos días el doctor Gabriel dirá si no es así ha quedado la tarea que como las EPS y las instituciones de salud van a digamos a organizar toda su arquitectura e infraestructura para poder garantizar la implementación de las rutas cuando uno se pone a analizar la ruta realmente se encuentra digamos la primera dificultad y es como desde mi EPS sin tener un apoyo digamos más trascendental voy a lograr entonces hacer esa articulación porque es una articulación en intervenciones colectivas y en intervenciones individuales las individuales si quedan muy a la EPS y a lo institucional pero estas colectivas van más allá van desde la comunidad el hogar el trabajo que así está consignado teóricamente en el modelo y en la ruta entonces no es un trabajo aislado de un solo sector del sector salud es un trabajo integrado es un trabajo articulado y es un trabajo que requiere el esfuerzo de todos si queremos que realmente el sistema de salud trabaje como está diseñado en el papel muchas gracias Sandra entonces lo que vamos a hacer ahora entonces es muy rápidamente este ya es el último módulo antes de pasar a las preguntas del público entonces le voy a pedir a cada uno de los panelistas que por favor sea muy breve y sé que es una pregunta de pronto un poco profunda pero tratar de responderla entre 3 y 5 minutos y digamos yo creo que esta última pregunta trata de recoger en digamos una de las digamos las reflexiones de este panel y digamos yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible en salud más que verse como una lista de chequeo y decir el país está cumpliendo o no está cumpliendo yo creo que son o se pueden ver como una invitación a tener conversaciones éticas relevantes sobre los aspectos fundamentales de la salud y a esto me refiero a lo que ya ustedes han nombrado y es decir bueno digamos existen acuerdos fundamentales a los que se ha llegado como país y no solo como país sino a nivel global en decir por ejemplo que la salud es un derecho fundamental pero a la vez existen también en digamos otros acuerdos por ejemplo los de propiedad intelectual que le permiten a las compañías farmacéuticas cobrar lo que quieran por los medicamentos entonces ahí vemos que hay un conflicto y digamos no se puede digamos garantizar la sostenibilidad del sistema si no empezamos a tener conversaciones y empezar a decir bueno si queremos tener cobertura universal de pronto no podemos asegurar todo y digamos la pregunta que pues que rápidamente quiero que ustedes me respondan es cómo debemos abordar estos dilemas éticos en que el sistema debe cubrir y que no porque es algo muy complejo y tiene un costo político muy grande y digamos tal vez esa es una de las razones por las cuales no se ha digamos sacado adelante o no se han adelantado esas conversaciones porque pues no es digamos no no se van a ganar votos y se dice que se van a empezar a poner restricciones a lo que cubre el sistema de salud pero que lo tenemos que hacer si no como como lo veíamos ahorita en una de las gráficas de Gabriel pues no vamos a es inasegurable entonces quiero que rápidamente cada uno me diga en cuál es cómo se debe abordar estos dilemas y qué se debe hacer cuál es el siguiente paso empezamos con Sandra bien refiriéndonos a que la ley estatutaria nos menciona y casi que es una de las conclusiones grandes y que no se nos debe olvidar que la salud o la reivindica la salud como un derecho básicamente entonces cuando hablamos de ese enfoque de derechos estamos prácticamente diciendo que si hablamos de derechos la salud debe entonces centrar en la mujer en las familias en los pacientes o sea en cada uno de los individuos y no en las enfermedades entonces digamos salir de ese sofisma de que son las enfermedades las que nos tienen que mover porque es donde viene la empresa farmacéutica a mover todo el sistema de salud entonces debe centrarse en el individuo partiendo de que es un derecho del individuo entonces todas las actividades realmente que se desarrollen al respecto deben estar enfocadas realmente a buscar el bienestar y a contribuir a la promoción de la salud del individuo hablando de actividades de promoción de prevención o incluso pues actividades de rehabilitación porque hay todo este enfoque integral es lo que tiene que pretender la salud pero para poder lograr entonces un enfoque completo integral de la salud como un derecho requerimos entonces de un sistema justo y efectivo donde tanto todos los usuarios todos los proveedores y todos los que hacen las políticas las jurisdicciones estemos hablando el mismo idioma si no es prácticamente cada uno ir por un camino aislado donde nunca vamos a coincidir lo mencionaba casi que finalizando mi presentación es el trabajo en equipo caminando todos hacia una misma meta lo que va a poder hacer que veamos frutos representativos de lo que nosotros pretendemos yo creo que el país vuelvo a las palabras de Juan al inicio ha logrado mucho de objetivos de desarrollo sostenible y no es ajeno ya lo mencionaba el doctor Juan Luis el año pasado la circular 07 pues la circular 07 de 2018 reguló el precio de 902 medicamentos logrando homologarlos a los precios de digamos de Latinoamérica eso quiere decir de que hay una voluntad política y voluntades institucionales que realmente quieren garantizar y quieren disminuir el efecto que tiene digamos el comercio sobre la salud es el trabajo entonces en equipo y no dejar de centrar de que el eje es el individuo lo que tiene que hacernos entonces cambiar estos paradigmas en salud gracias gracias Sandra Gabriel muy bien varias ideas yo antes de volver a Colombia en el año 2006 trabajaba en una compañía farmacéutica de biotecnología que se llama Amgen cuando yo trabajaba en Amgen yo decía en Colombia no deben conocer estos medicamentos para sorpresa mía cuando llegué a Colombia me di cuenta que en Colombia todo el mundo tiene acceso a los medicamentos de alto costo que muy poquitos tenían acceso en Estados Unidos es decir que nuestro sistema le permitía a todo el mundo tener acceso a sus medicamentos por otro lado mi hermana yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos trabaja en la industria farmacéutica y me dijo oíste como es de importante Colombia y le dije si porque como te parece que todos los estudios buscamos que los aprueben primero en Estados Unidos después en Europa después en Australia y después en Colombia y yo digo uy si somos súper importantes y después lo que me di cuenta es que somos muy bobos y no lo que somos son unas pelotas porque como todo entra a Colombia derecho entonces claro ya dicen no y está aprobado ya en tantos países porque todo entraba derecho y una de las cosas que hizo Alejandro Gaviria fue decir no todo no va a entrar derecho vamos a empezar a revisar que medicamentos agregan valor y aquí estaba buscando si se acuerdan la pelea que él tuvo con el Imatinib de hecho septiembre 14 del 2016 nuevo refirrafo entre mi salud y Novartis por el precio del Imatinib la intención del ministerio es permitir que más laboratorios comercialicen este medicamento y así reducir su valor comercial a desatar una pelea entre esta cartera y la farmacéutica que rechaza el anuncio porque según ella no hay motivos suficientes que justifiquen esta medida ayer se escribió un nuevo capítulo en la pelea por el medicamento Imatinib lo cual ha enfrentado en los últimos 6 años el ministerio de salud con la farmacéutica y la razón este medicamento anualmente le costaba al sistema cerca de 67 mil millones de pesos en una entrevista el ministro Alejandro Gaviria ratificó que la declaración de interés público del Imatinib usado para tratar la leucemia meloide crónica sigue en firme con esto la farmacéutica pierde la exclusividad en la comercialización lo que permite que los colombianos accedan a él a un precio mucho más barato que el actual procedemos sin demora a la fijación de un precio con una reducción de algo del 45% frente al que pagaba el ministerio ¿a dónde voy con esto? que los estados si quieren proteger la gente necesitan los recursos y tienen que tomar decisiones que quizás sean impopulares en ese momento me acuerdo que el ministro me contaba que de hecho el presidente quedó involucrado porque de Suiza le hacían presión de que tenía que ceder y finalmente eran digamos todo el gabinete tomando la decisión y digamos la respaldaron yo creo que es entender el bien común entender el bien colectivo que es consecuencia del uso adecuado de los recursos y que solamente teniendo claridad técnica vuelvo a las tecnocracias se pueden tomar las decisiones adecuadas para proteger el mayor número de personas y para entregar el mayor número de bienestar por unidad económica para que sonemos bien elegantes gracias Gabriel Juan Luis bueno a ver yo creo que esa esa discusión se está dando en este momento en Colombia ¿por qué? y porque lo digo así Colombia es el país que más demandas o más judicialización tiene en temas de salud en el mundo es el país donde más demandas se establecen por parte de los individuos de las personas para tener acceso a servicios de salud de cualquier índole y eso pues es un debate que se da básicamente en las cortes en gran parte nosotros tenemos un comité técnico-científico que entre otras fue rankeado como uno de los mejores que hay en América Latina eso quiere decir que ellos realmente escogen muy bien con muy buenos criterios quién debe tener acceso a un medicamento y quién no sin embargo el sistema tiene unos problemas graves de legitimidad la gente cuando le hablan de EPS o cuando le hablan del sistema de salud lo que se imagina usualmente es que hay corrupción que no le reconocen sus derechos que no hay acceso por las dificultades que ha tenido el sistema y de una u otra manera pues esa falta de legitimidad es lo que no le ha permitido al sistema en sí de realizar esos cambios que es lo que quiero decir yo con esto primero al sistema hay que devolverle la legitimidad o sea nosotros de una u otra manera tenemos que volver a generar confianza por parte de la población en el sistema general de seguridad social en salud eso como se hace con un sistema de priorización que sea adecuado donde sea transparente que la gente se dé cuenta de que las cosas se están haciendo por el bien de todos como decía ahora Gabriel hay debates que ya son filosóficos como lo decía Ortega hacer el mal de uno mal de todos o el bien de uno bien de todos en fin pero esa priorización se tiene que hacer de manera que se priorice lo que realmente necesita el país que es lo que tiene el país que hacer primero por ejemplo para que se beneficie más gente donde se debe impactar para que se beneficien más personas y yo creo que a raíz de eso de volverle la legitimidad al sistema y de priorizar lo que se necesita pues se van a poder realizar esos cambios sin generar de pronto las ampollas que se podrían generar en un momento determinado gracias Juan Luis entonces muy rápidamente vamos a tener dos preguntas del público buenas tardes mi pregunta es ¿qué rol tiene la medicina alternativa o el uso de psicólicos para tratamientos de trauma o la marihuana medicinal en el contexto de los objetivos de salud? respondo si quieres para alguien específicamente está dirigida la pregunta o cualquiera al que le caiga el guante respondo yo pienso cada vez que tenemos que tener la capacidad de entender al ser humano holísticamente y creo que que nuestro sistema es un sistema de enfermedad y no un sistema de salud y creo que el sistema de salud tiene que estar enfocado en entender que hay digamos unas perspectivas de los individuos biopsicosociales y que las por ejemplo las aseguradoras deberían estar encargadas de mantener las personas sanas pienso que la marihuana medicinal tiene ventajas que son innegables cuando uno ve pues digamos las publicaciones y demás creo que es absolutamente innegable entendiendo que venimos digamos de un proceso donde la humanidad pues ha enfrentado una droga una lucha frontal con las drogas donde se han estigmatizado una cantidad de cosas pero cuando miras digamos los distintos componentes de la marihuana pues el THC que es el psicotrópico o los otros te das cuenta que muchos de los beneficios no están en los psicotrópicos están en los otros pero que realmente yo pienso que el tema de las drogas es de educación más que de control pues o de de pelea y de ser punitivo sin embargo es una política que uno digamos no tiene acceso pues a reformar pero al interior creo que si tenemos que tener la capacidad de mirar datos objetivos hechos y datos otra vez siendo muy técnicos para entender dónde tiene aplicación y estar abiertos a que lo que le tiene que servir a la gente pues tenemos que implementarlo los dos ODS el de igualdad y el de salud y bienestar tienen una línea directa para el empoderamiento hay un problema la falta de legitimidad del servicio afecta a eso que dijiste de empoderamiento la pregunta ¿cómo se hace? pues no tendrá la respuesta total en el caso de las mujeres que exactamente se ha perdido la confianza especialmente por el debate de la política pública de la prevención del papiloma humano etcétera ¿cómo se hace? para empoderar en salud y bienestar a las mujeres que cuando estamos formulando las políticas públicas en el Chocó en el municipio de Quibdó dijeron en el eje de salud no eso déjelo por fuera porque las GPS son las responsables y las mujeres de 35 a 60 años nunca se han hecho una mamografía ni siquiera bueno ni siquiera un examen ginecológico entonces ¿qué hacer para verdaderamente empoderar y unir los dos objetivos para las mujeres de Colombia teniendo en cuenta la falta de confianza en los sistemas de prestación de servicio en la salud pública y en la falta de legitimidad del Estado al respecto ¿quién quiere responder la pregunta? tenemos como dos minutos voy a hacer un comentario espero que dejen hablar a Sandra ahorita pero dos comentarios que no lo pues creo que no se pueden quedar por fuera de esta conversación y es que aquí estamos hablando de los problemas que tiene el pues hemos tocado problemas de los que tiene el sistema de seguridad social en salud en Colombia pero obviamente que el sistema per se tiene cosas muy buenas lo que yo les hablaba del cubrimiento universal nosotros tenemos el gasto de bolsillo más bajo en América Latina tenemos instituciones médicas excepcionales tenemos turismo médico a montones entonces es bueno que pues o sea no todo lo que sucede en Colombia en ese sentido es malo o sea hay cosas muy malas que tienen que ver con el financiamiento pero pues estamos tratando de direccionarlas lo segundo yo soy de los que advoca por hacer una política basada en la evidencia que quiere decir eso que lo que se vaya a hacer tenga evidencia que se demuestre que funciona que sea lógico que sea entendible que no vaya a ser algo como estos días que fui a Santa Marta y al frente de la playa pusieron una pues hace años está ahí una recolección de carbón eso no es lógico o sea como van a hacer al frente del muelle turístico una cosa de carbón pues quien se va a bañar ahí absolutamente nadie aunque hay gente que va y se baña pues yo no lo haría y ya quieren poner otro en taganga pues eso son vainas que no son lógicas no son lógicas y lo tercero que sean éticas entonces en base a eso yo quería hacer dos comentarios que no podía dejar pasar el primero con el de la marihuana la marihuana pues lo que hay en evidencia es que puede servir para la lo digo como psiquiatra puede servir para enfermedades del sistema nervioso de enfermedades autoinmunes como la AML de pronto para la esclerosis múltiple para los pacientes con cáncer para aumentarles el apetito pero aparte de eso pues los usos son muy pocos para mí el debate de la marihuana es un debate más social yo creo que la marihuana la deberían legalizar yo no veo la razón para estar gastando miles y miles y millones de pesos persiguiendo una sustancia que la pueden legalizar y regularizarla como ha sucedido en varios estados de aquí de Estados Unidos en varias partes del mundo recolectar impuestos hacer políticas de salud pública en base a eso que han demostrado ser exitosas acá entonces el debate no es médico sino que es un debate de una sustancia que para mí tiene beneficios más recreativos que médicos a nivel pues como macro en psiquiatría no quita ni la depresión ni la enfermedad bipolar al contrario puede precipitar lo que nosotros llamamos una psicosis delirante entonces no serviría tercero y último comentario que pena por haberme robado tanto tiempo la legitimidad del sistema estos planes de salud yo ayer le contaba a alguien no recuerdo con quien era hay que hacerlos desde el territorio o sea gran parte uno puede determinar una política de lo que se debe hacer ¿qué tenemos que hacer? tenemos que disminuir las ratas de mortalidad materno infantil pero el cómo hacerlo se tiene que construir con la gente que vive en el territorio el cómo hacerlo si esa información no se recolecta y esos planes no se construyen con la gente porque la gente tiene información que es exquisita de ellos o sea uno se imagina que ellos harán lo que uno piensa como se hacen las cosas pero cuando tú vas al territorio pues la gente hace las cosas de una manera totalmente distinta como lo haría uno por ejemplo en Medellín porque se trasportan por río por ejemplo o porque no hay carreteras o porque no tienen agua o porque no tienen centros de salud o porque la luz llega ocho horas al día entonces esos planes hay que construirlos en conjunción con la comunidad diría yo que eso sería parte de incluir pues todas estas necesidades en los planes de salud bueno me voy a tomar dos minutos y medio si me dejan porque quiero especificar dos cosas importantes y específicas van de la mano prácticamente hablar de equidad de género y hablar de bienestar y salud porque en nuestra población la mujer tradicionalmente ha estado vulnerada estamos en una transición de un proceso de paz donde cuando se habla o se ven las estadísticas el 51% de la población digamos que dejó las armas que estaba en la guerrilla son mujeres mujeres que han sido violadas que han sido sometidas a abortos forzosos en condiciones infrahumanas e insalubres entonces que han sido digamos golpeadas adicionalmente a todas las dificultades del entorno que ya han estado hay dos estrategias específicas y vienen desde el sector educación lo primero es lograr una articulación real del sistema si bien si tiene que ver mucho con el ente territorial porque es quien conoce todas las digamos todos los escondidijos de cada una de las de las regiones pues se tiene que construir acorde a la región porque es muy difícil yo hacer un modelo sentada en mi escritorio cuando la necesidad de la población es otra y cuando las dificultades de acceso a la población es otra dos entes para poder actuar la primera estamos para presentarnos en la convocatoria de conciencias como universidad con un trabajo grande esta sería la primera fase está priorizada chocó el trabajo es precisamente para buscar unas estrategias de impacto desde el punto de vista enfocado empoderamiento de la mujer en las áreas migratorias en las regiones fronterizas realmente ya se hizo la fase 1 del estudio solamente para lograr una caracterización ya vamos para la fase 2 buscando recursos en conciencias precisamente es para evaluar la intervención lo acaba de decir el doctor necesita evidencias para ver que una práctica funcione entonces digamos es aprovechar todos estos recursos en cuanto a innovación social por el rubro de innovación social en conciencias poder entonces lograr buscar unas políticas de educación logrando a través de la educación empoderar a niñas adolescentes jóvenes y adultas mayores en la población para hablar de temas específicamente pues en salud sexual y reproductiva salud en personas mayores porque tenemos entonces en unos 5 años la curva poblacional en Colombia se invierte totalmente y la segunda estrategia de la mano entonces también con nosotros como sector público es la alianza estratégica que hace UNFPA con Colombia para priorizar regiones y para priorizar sitios en América Latina uno de los citrios priorizados importantes por la mortalidad materna que se ha disparado últimamente es Venezuela dentro de América Latina por obvias razones pues nuestra visita fue suspendida que era el 28 de febrero pero sigue pues en pie para la agenda con un objetivo primordial y es precisamente buscar entonces esas intervenciones y esas adecuaciones ¿cómo se logra esto? esto se logra es en el tú a tú es decir no es una política por allá magistral sino que hay que bajarle a las comunidades que hay que hacer trabajo de comunidad hay que hacer trabajo de grupo hay que hacer actividades lúdicas porque la educación no es no está en leer un libro está en construir el conocimiento estamos pasando de un paradigma de conocimiento donde todo se da a que cada cual sea capaz de construir su propio aprendizaje entonces digamos que es un trabajo muy bonito pero que implica un gran esfuerzo de todo el personal que participa y del cual entonces cuando tengamos la evidencia se la pasamos al doctor para que nos ayude en el senado de que hay que comprometernos estos cambios no se van a ver en un año no se van a ver en dos años son cambios que necesitan pasar ustedes ven la curva que les mostré de mortalidad materna 15 años para poder ver un impacto entonces eso necesitamos tiempo pero es el momento de empezar y es el momento de bajar todas estas leyes y todo esto tan bonito que hablamos en el papel bajarle y materializarlo primero al lenguaje hablamos ahorita de que uno de los limitantes es el lenguaje entonces bajarlo al lenguaje de esas comunidades que nos vamos a encontrar y para ello estamos haciendo entonces un proceso de capacitación de pares ¿por qué? porque ellos no me van a entender a mí con mi lenguaje técnico y como una persona que les estoy hablando para imponerles algo sino que es su par el que habla su mismo lenguaje el que conoce sus dificultades el que vive con ellos en el día a día el que va a ser el puente mediador para poder entonces lograr un cambio y desde cuándo vuelvo y repito casi que desde el recién nacido desde la lactancia materna porque esto es un camino que se construye para que no en el 2030 para que probablemente en el 2040 es donde empecemos a ver resultados claves y fundamentales del impacto que puede lograr la educación del tú a tú en todos estos indicadores de salud pública aquí le hembló miedo súper cortico pero yo creo que nos hemos yo creo que nos hemos equivocado en la edad moderna como decía ahorita con el hiper consumismo y con el desarrollo a costa de cualquier cosa y yo creo que nos hemos equivocado en el papel que le damos a la mujer en la sociedad yo creo que si el mundo fuera y mi esposa no está aquí pues ni nada no estoy la viendo si el mundo fuera regido por mujeres yo creo que estaríamos mucho mejor y aquí está buscando una diapositiva simplemente que compara los valores masculinos con los femeninos y como las empresas inclusive deberían migrar a valores femeninos dominación agresión versus compasión empatía ambición competición versus inclusión y amor ganar y asertividad versus ganar ganar y cooperación enfoque y resultados versus apertura y creatividad orden y disciplina versus relaciones y confianza estructura y discernimiento versus vulnerabilidad fuerza y crueldad versus armonía y cuidado y yo creo que si todos pensamos en que mover la sociedad hacia allá y hacia tener un equilibrio pues nos va a permitir tener sociedades más justas más inclusivas y mejores gracias aplausos Gracias. Gracias.